Todos salen para bloquear Me quedo y me desvelo pa' no pensar La plebada se va a pistear Quieren disfrutar, quiero desahogar Me topo dos o tres bandidas Muy bonitas pero no me hacen igual Me siento raro hasta platicar Pero no sé por qué si tú ya no estás Maldita todavía me controla Cada cara que miro no compara Y cuando duermo todo es igual Trato de escapar, te vuelvo a topar Y sé cómo me ves, no quieres cruzar Y otra vez, solo voy a despertar Cierro los ojos pero ahí está Te miro siempre menos en realidad Le digo a todos que es la verdad Te olvidé y no me duele y es mentira Maldita todavía me controla Cada cara que miro no compara Y cuando duermo todo es igual Trato de escapar, te vuelvo a topar Y sé cómo me ves, no quieres cruzar Y otra vez, solo voy a despertar Dar con tu mano, ah, no me duele y es mentira Gracias por ver el video Gracias por ver el video